de la zona 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 el cielo medio nublado medio nublado buena parte del día pero principalmente hacia la tarde con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser eso de escasas a ligeras aquí en la capital de la República Mexicana, poco de viento sin mayor problema, pero si la mañana fría hay que estar muy muy al pendiente ante estas condiciones de la atmósfera yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua